Continúan los problemas en la construcción de una institución educativa en el distrito de Zacanche de la provincia de Guayaga, porque la empresa ejecutora no estaría contratando obreros de la misma zona, situación que exacerbó los ánimos de los trabajadores. ¡Ven a tu coche de trabajo! ¿Debe ser abusido? Yo no tengo nada que ver con el Museo de Trabajo ni con ningún empleado. Los obreros de Zacanche encararon a los responsables del consorcio a cargo de la ejecución de la obra de traer obreros de otro lugar quienes pertenecerían a un sindicato paralelo. Es por ello que la situación se complica en ese distrito. La policía es la forma. El pueblo va a llamar. El pueblo va a llamar. Lo que nosotros queremos es hacer, conversar y al lugar. ¿Por qué se tiene un sindicato? ¿Qué miedo? Queda, queda, queda. Queda un sindicato. Queda un sindicato para llamar y conversar y llamar y al dialogar. Agentes policiales se hicieron presentes en la obra. Sin embargo, a pesar de ello, casi se agarran a golpes entre ingenieros y obreros porque hasta el momento no llegan a ningún acuerdo. Yo creo que tengo acá. ¿Y entonces quién la trae el señor? ¿A qué ha venido? ¿Un señor Puntetano por otro comité? ¿Están ustedes dos? ¿Eso qué es nuestro problema nosotros? ¿Dos indica? ¿No puede haber acá? ¿No puede haber dos? Exactamente. ¿Puede haber uno solo? ¿Usted? ¿Está un sindicato? ¿No? ¿Dos, tres, cuatro? ¡Vamos!